Para mí la gráfica popular es la verdadera muestra de creatividad e ingenio de un grupo de hombres que mantienen vigente una estética y una producción gráfica, desde la identidad y la estética al espacio que habitamos, en este caso Medellín. Es un recurso de ciertos sectores de la economía donde se empieza a generar ese ejercicio gráfico para hacer oferta de sus productos y servicios, también se puede entender una relación desde la imaginería religiosa, el transporte público, ¿cierto? Entonces es un imaginario colectivo, ¿cierto? Eso realmente es la gráfica popular, todo eso que lo nutre a uno visualmente en esa cotidianidad. En muchos de los casos esa gráfica le despierta a uno como ese sarcasmo, pues, o sea, es muy sarcástica esa gráfica porque empiezan a modificar como los estándares o la composición que ya está elaborada, ahí rompe como el esquema. Gran parte de la gráfica popular está direccionada a la parte comercial, ¿cierto? Mucho de ese hacer de los rotuladores es el que mantiene vigente como ciertos sectores económicos de las ciudades. Anunciar para vender, si no hubiera publicidad, que es lo por seguro que el comercio es nulo, no se mueve. Un ejercicio es un porciento artesanal, pues, un ejercicio manual, el logrado y la plantilla. En el momento manejamos todas las técnicas, desde el fondeado, desde la revocada, estucada, la pintura, lo que es el exterior, diseños, dibujos, manejamos todo lo que es el plotter, en cinta, y si toca, como tú ves mi ayudante allá, Ernesto maneja lo que es el pincel, yo manejo todo lo que es la plantilla y los dibujos en el molde, para que la línea nos quede la misma anchura, el mismo diagrama, nos quede cuadrado de acuerdo a todo. Entonces la plantilla como un elemento fundamental en la gráfica popular, pues, ha sido muy importante en la gráfica publicitaria colombiana, porque fue el recurso por excelencia para poder serializar los trabajos de manera rápida y muy bajo costo. La gráfica popular comercial o esa callejera como tal, los impresos, toda esa construcción de volantes que le entregan el centro de la ciudad, hablando sobre si usted tiene problemas en salud, sexo, dinero, amor, como un socorro sobrenatural, unas ayudas. Como los textos que implementan, como si nadie le ha dicho lo que usted tiene, venga, que yo se lo revelo en tres minutos, en 24 horas vas a ver los resultados. Entonces es como un proceso de entrar a mediar con alguien que va a hacer una lectura, que si le llevas un cabello, va a ligar a tu ser amado. Eso es todo un lenguaje muy popular, ¿cierto? También está la gráfica o toda la estilística popular de los buses de servicio público. Entonces ahí podríamos encontrar accesorios. También están los ruteros, o sea, las tablas, que también es un ejercicio hecho con plantilla. Y finalmente está la imaginería religiosa. En un país de amores y odios es imposible no hablar de la devoción o del rechazo a los santos y como a todo ese lenguaje que se establece desde la religión, ¿cierto? Los artistas, pintores o rotuladores, como realmente también se le define, o pintores, muchos de ellos han tenido cierta educación, ¿cierto? Es un proceso académico en las artes. Otros han desarrollado, digamos, su técnica en ese andar, en esa experimentación y en esa repetición sistemática para construir sus procesos. Ellos han desarrollado, digamos, como todo un lenguaje, cada uno empieza a desarrollar un lenguaje visual y se hace muy individual en el medio donde se expone, ¿cierto? Entonces, digamos, hay ciertos sectores que son dominados o controlados gráficamente por alguno de esos mismos rotuladores. A mí me parece que lo interesante de abordar la gráfica popular es que muchos de los habitantes de la ciudad miran el paisaje y no lo observan, entonces no encuentran ese detalle. Observar es hacer como el zoom sobre esas piezas que cuentan una historia y de cierta manera empiezan a revelarnos nuestra identidad, nuestra estética y, bueno, como todo ese lenguaje que de una u otra manera se va a convertir en patrimonio visual.